La Dirección General de Contrataciones Públicas, en aras de fortalecer las compras en las instituciones del Estado, continúa adelante con su iniciativa de las ruedas de negocios, a fin de fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas para que se conviertan en potenciales proveedores. En ese sentido, Contrataciones Públicas realizó su octava Rueda Nacional de Negocios del Mercado Público, actividad que tuvo como escenario el Centro Universitario Regional Oeste de la UAS, en donde participaron varias instituciones del gobierno central, así como algunas descentralizadas. ¿Qué se busca? Se busca atraer la oferta de los proveedores y la demanda de las instituciones del Estado. Aquí hemos reunido a más de 10 unidades de compras, donde se van a estar haciendo reuniones con cada uno de los proveedores para conocer sus productos, qué ofrecen, qué hay en San Juan para las instituciones del Estado, y así poder crear esas oportunidades de negocios. Actualmente en la institución tenemos más de 69 mil proveedores del Estado, que para el 2012 refleja un incremento de más de un 250% de los que teníamos. Igualmente aquí en San Juan, en el 2012 teníamos solamente 1.141 proveedores y a la fecha tenemos más de 5 mil. Quiere decir que las oportunidades de negocios se están creando. La alcaldesa del municipio de San Juan, Anoy Sánchez, precisó que esta iniciativa de contrataciones públicas es una señal clara de que el gobierno busca incentivar el crecimiento de las MIPIMES a través de su participación como proveedores de las entidades estatales. Las oportunidades que se están dando, sobre todo para los pequeños y medianos empresas, es muy importante. Lo que está haciendo compra y contrataciones es una actividad que nosotros todas las autoridades respaldamos y decirle a todos los pequeños y medianos productores y dueños de empresas que tienen que tener su registro de proveedores del Estado. Para la directora del Centro Universitario Regional Oeste, Elvira Corporán, estos espacios de intercambios fomentan la competitividad de todos los sectores productivos de la nación. Asimismo se expresó también el delegado de la Fundación Condespa, Manuel Sena. Dando apoyo a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que en esta octava rueda de negocios están haciendo una excelente labor aquí en San Juan de la Maguana, dando apoyo a todas las instituciones de forma tal que puedan estar bien informados sobre cómo ser proveedores del Estado. Bueno, este proceso de coordinación con compras y contrataciones ya llevamos aproximadamente año y medio intentando un poco hacer una alianza estratégica para apoyar todo lo que tiene que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas para que cumplan los requisitos que exige el Estado para que se conviertan en proveedores del Estado. Potenciales proveedores del Estado en el Valle de San Juan presentaron sus productos a las entidades participantes, como el caso de la Federación de Caficultores y Agricultores para el Desarrollo de San Juan, en la que participan muchas mujeres. Café Montefrío, le pusimos el eslogan, el gusto de San Juan, porque es un café que se cultiva en las montañas de la provincia como sustento, y no hemos marcado en sacar esta marca de café porque entendemos que la garantía de que los productores tengan una organización que les reciba su producto y le dé el valor agregado a esta marca. Café de altura, de excelente calidad, que es producido a más de 1.300 metros de altura, es igual procesado bajo los más estándares de calidad que demandan las diferentes certificaciones. Entre los beneficios con los que cuentan las MIPIMES al participar en las ruedas de negocio de contrataciones públicas, se destacan el incrementar sus redes de contactos y detectar nuevas oportunidades de alianzas estratégicas, así como participar en talleres simultáneos de capacitación que contribuirán a su crecimiento y desarrollo.